Pensarte si hay algún momento determinado o alguna persona determinada que vos digas ¿Fue ese momento? ¿Fue esa persona que a mí me influyó para que yo me meta o participe en política? Fue el clima de la década del 70, en realidad debería decir. Mi primera incursión en política fue muy tibia, muy tímida, porque fue afiliarme a un partido político que fue el partido intransigente en el año 72 de Oscar Alende. Y me afilié, voté a lo que era la Alianza Popular Revolucionaria en aquel momento, que formaba el partido de Alende, el intransigente, con la mujer cristiana de Horacio Sueldo, y otros aliados, que salió tercero el 11 de marzo del 73, detrás del penalismo y el radicalismo. Y bueno, hubo ese periodo bastante corto de democracia, luego vino la dictadura del 76 al 83, yo en ese interín me vi en Esquel, y desde hace 35 años me fui en Esquel, y en el 82, cuando se levantó la veda política y se convocó a elecciones y hubo que refundar los partidos políticos, se me llamó como afiliado del PIB para intervenir en la refundación del partido intransigente en el distrito de Chubut. Bueno, fui miembro de la mesa de reconstrucción del partido, llegué a ser presidente del partido en la provincia, en la década del 80, fui candidato a concejal, a intendente, un par de veces acá del 80 para acá, y luego el PIB, bueno, fue casi languideciendo, yo todavía sigo afiliado en realidad al partido intransigente, siempre como un homenaje a Oscar Allende, ¿no? Pero fue languideciendo, y cuando surge el partido de Sinalesquiel, me interesa, me acerco cuando se convoca para la carta orgánica, y a partir de ahí quedé en el frente contentísimo, porque es un equipo de trabajo formidable, y, bueno, haciendo una de las cosas que me gusta, que es trabajar en política, que no es otra cosa que trabajar para la ciudad, para los vecinos, para la comunidad, devolver un poquito lo que la ciudad nos da, ¿no? Ojaldo, puntualmente, ¿cuáles serían las cosas que se han hecho en estas gestiones hasta el día sábado, podríamos decir, serán muchos meses después, ¿no? Pero que se han hecho hasta aquí, y luego, ¿cuáles serían las cosas que el frente vecinal, a través de tu gestión, cambiaría? Lo que se ha hecho hasta aquí fueron ocho años de actuar en el Consejo Deliberante, tratando de vencer esa lógica del bipartidismo, desde la óptica de los vecinos y del sentido común del vecino, y de la independencia que da pertenecer a un partido atípico, como es el Frente Vecinalesquiel, que está formado por vecinos, y que no recibimos instrucciones, ni lineamientos, ni directivas políticas de ninguna otra instancia provincial o nacional. Eso es una libertad que nosotros, si la sabemos aprovechar bien, y hasta ahora más o menos viene dando resultado, podemos intervenir con propuestas innovadoras. Somos muy escuchados, somos muy respetados en el ámbito del Consejo Deliberante, nosotros también respetamos recíprocamente a los demás integrantes del Consejo, y tenemos un excelente diálogo, y hemos hecho propuestas que fueron aceptadas, otras que están ahí para tratarse, hemos hecho modificaciones que en nuestro juicio son importantes en las propuestas que han venido, como esto de introducir, por ejemplo, el presupuesto participativo en el programa de mejoramiento de la gestión municipal que propuso el oficialismo. Tenemos una propuesta, por ejemplo, que es la creación de la administración de bosques comunales para crear un ente que administre las florestaciones municipales, porque eso hay que administrarlo, porque si no, está la buena de Dios. Bueno, en fin, hay otro, el proyecto de plazas para todos. Nuestra labor, hasta acá en estos ocho años que pasaron, o que se van a cumplir en diciembre, fue de sembrar ideas, ¿no? Muchas de las cuales fueron recogidas, incluso por el oficialismo. A nosotros no nos interesa firmar los proyectos, ni ser los autores, ni cobrar derechos de autor. Nos interesa que las cosas se hagan cuando creemos que son el beneficio del pueblo, ¿no? Y bienvenidas. Pasamos ahora a un tema que fue central en nuestra comunidad. El Frente Vecinal tuvo mucha, pero mucha importancia en este tema, y queríamos saber la opinión de, bueno, Juan Pablo González Salina, con respecto a la mega minería, aquí en Esquiel, ya sabemos cuál es la postura, pero nos gustaría reforzarla, pero también en la meseta y en la provincia. Bueno, está claro que los vecinos, no quiero decir que esto es propiedad exclusiva del Frente Vecinal Esquiel, de ninguna manera, los vecinos, pero el Frente está compuesto por vecinos, hemos, en realidad, nos hemos opuesto contundentemente a la mega minería contaminante contra el partido radical que gobernaba la provincia, el partido justicialista que gobernaba la intendencia, la multinacional de la minería, la Meridian Gold, la Cámara de Comercio, los factores de poder que en ese momento abogaban por la minería y ponían mucha plata, y me parece que el vecino demostró que uniéndose, organizándose, puede vencer todos esos poderes constituidos, ¿no? Eso se hizo, el plebiscito de Esquiel es un hito, no solo a nivel nacional, hasta fuera del país, ¿no? Internacional, sí. Internacional, y entonces, siempre digo, si los vecinos nos pudimos organizar, pudimos vencer todos esos poderes monstruosos, solo con la unión de los vecinos, ¿cómo no vamos a ser capaces de administrar un municipio, no? Que en definitiva es continuar con esta modalidad de consulta de los vecinos, participación de los vecinos, escuchar lo que el vecino quiere, ¿no? Y el mismo tema también trasladado a la meseta y a la provincia. Lo que no es bueno para uno, no es bueno para los demás. A mí no me gusta que lo que a mí no me gusta, tampoco me gusta que se lo ganan a los demás, ¿no? Entonces, deberíamos desear por una cuestión de buena fe y de convivencia y de convivencia con el prójimo, que los demás no sufran lo que nosotros pudimos, de lo que pudimos afar. Me parece que sería muy egoísta decir, bueno, se fueron de esquela, ahora pónganlo al otro lado, también déjenme. No, no. Me parece que si la minería contaminante es contaminante, y lo es, y nos oponimos rotundamente, tiene que ser prohibida en todos los lugares del mundo, porque además, primero, estamos hablando de oro. El oro no es un mineral imprescindible para la vida, salvo en pequeñísimas cantidades. El menos del 1% se usa para fines... Utilitarios. Utilitarios, claro, contactos eléctricos y medicinales. El resto es acaparamiento, como atesoramiento de lingotes para riqueza, reserva de los países, y alhajas, ornamento. Bueno, me parece que si el precio de eso es que la gente se muera por contaminación, y que el planeta se degrade, me parece que el precio es demasiado alto. Podemos conformarnos con otra cosa para alegrar la vista, ¿no? Ojalá...